Música Muy buenos días a todos, bienvenidos a una vez más a este detrás de las cámaras de todo Noticias 2 Estareis pensando, con que está grabando este muchacho Pues estoy grabando con el móvil, porque la cámara, la que yo tengo por aquí Es esta cámara Está vieja, es pobre, es antigua Ya la he podido arreglar Pero he dicho, voy a grabar con la cámara hoy Con esta super cámara Aquí se va a poder montar, abrirla A ver si puedo Ok, fijaos Fijaos que aquí tiene el botoncito de encender A ver, mira, ya enciende Esto ya no quería encenderse Vale, me puedo grabar Así que tengo 27 segundos Ahí, 27 minutos para poder grabar La voy a grabar a tope Vale, os explico por qué A ver, espera A ver Vale, ahora Os explico Esta cámara Esta La que tengo yo aquí La voy a cambiar ya Esta cámara ya la voy a arreglar Así que hemos tenido problemas con esta cámara Ya es antigua Lleva 2006 conmigo 2006, 2007 creo que lleva conmigo ya puesta Es de los periódicos que dan gratis Así que nada Os explico un poquito cómo se monta No, no voy a poner a partir de ahora la cámara La cámara del móvil La voy a poner justo aquí La voy a poner justo aquí Así Por eso se lo estaréis viendo ahora de video Porque la estoy sujetando yo Y ahora sí que La voy a poner yo aquí La pongo así La pongo así Y vosotros me estáis viendo Completamente Así vosotros ahora me vais a ver No sé cómo estar ahora Porque se está viendo un poco mal Y yo estoy sueldo un poco ahora mismo Ay, que no llego Ay, no me apetece levantarme Ay, ahí va Eh, os acordáis del Del trípode Mira dónde está Mira dónde está el trípode Ay, me voy a poner Ah, ahora El trípode de ahí El papel de la gancheta Qué chido Y lo que estáis viendo son Los cables que tengo por debajo Y ahora os digo Los papelitos No sé si os lo he realizado en cuenta Espera, que no voy a hacer nada Ahí sí Los papeles Los de ayer Los tengo aquí Estaréis pensando Cómo los hace este muchacho Ay Pues nada Pues miraos Pues ayer Eh, no sé lo que hice Ay, que no puedo Que al imprimir Porque quería imprimir la hoja Esta hoja resta Esta El guioncito que tengo Y Y por detrás El El De la noticia Miraos Y lo salí Lo saqué al revés Así que Lo que hice es Ahí va Lo que tuve que hacer Es sacar el papel al revés Lo puse bien Fijaos Espera Es que lo tengo con una mano Y no puedo hacerlo todo a la vez Fijaos Parece que está el papel Justo detrás Vosotros lo visteis recto Pero yo lo tené al revés Fijaos Y parece que está en 3G Todo esto Uff Nada Eh Antes de terminar La próxima Eh Dentro de una semana Justo ya Dentro de un poquito Vamos a entrevistar Ay A Paul Mazzan Y Alberto TM Aquí En Todo Noticias 2 Con la nueva cámara del canal Eh Os recuerdo que hay un Hashtag Preguntastele2 Y la preguntadla Y diré vuestros nombres En el En la En la entrevista que vamos a hacer Aquí en Madrid Que es la próxima semana Así que Un saludo muy fuerte Un like Un comentario Y se agradece que se comparte Y nos vemos Detrás de los próximos Detrás de la cámara Adiós Chao Chao Chao